Un beso Ruegan como huertas, sobre tus mejillas, caen como gotas, de agua bendita, es el agua santa, de tus lagrimitas, por favor no llores, mi niña bonita Yo no quiero que se derrame, el agua santa, de tus miradas, si yo siento que por mi llora, toda mi alta se me ha convoca Yo no quiero que se derrame, el agua santa, de tus miradas, la lágrima derramada, llora por dentro también mi alma Caen sobre el suelo, como semillitas, y van floreciendo, como margaritas, es el agua santa, de tus lagrimitas, que van conmoviendo, toda el alma mía Yo no quiero que se derrame, el agua santa, de tus miradas, toda mi alma se me ha convoca, con cada lagrimita derramada Yo no quiero que se derrame, el agua santa, de tus miradas, no me llores más, no me llores más, mi negrita, lléname de tu agua santa Yo no quiero que se derrame, el agua santa, de tus miradas Música Música